Una convivencia pacífica para todos los sanjuaninos que modulamos, por así decirlo, o que estamos permanentemente en la capital. ¿En lo inicial qué veo, o por lo menos quería falta en el inmediato de Irvingú? Hay diferentes ejes, pero es donde se han visto las temáticas, el eje territorial, las zonificaciones, en dónde va a crecer el área nocturna, en dónde va a crecer el área residencial, en dónde vamos a densificar nuestra ciudad. La idea, o al menos lo que ya se ha estado conversando con el tema, arquitectos, urbanistas, es densificar cerca del centro, permitir áreas residenciales, en parte, por ejemplo, el desamparado, que es una idea que es una concepción, en áreas que ya vienen dando de esa determinada manera, pero también hay diferentes expresiones, como la noche, es que toda ciudad capital tiene noche, y tiene bares, y tiene boliches, pasa que como no ha habido una planificación previa, quizás se le pone un bar o un boliche al lado de una casa, o un salón de eventos, dentro de un bar o un residencial, bueno, es hoy, no existe una planificación clara, la idea es que esta planificación y que los lugares vayan surgiendo, y que no sea una decisión o una definición únicamente de quien gobierna oportunamente, sino que acá van a estar los dueños de los salones infantiles, los comerciantes, los vecinos, y vayamos creando prioridades. ¿Qué otros sectores hemos convocado para poder trabajar en esto? Hemos convocado a todos los sectores, incluso a ministros de los países, que tienen que ver con áreas muy influyentes en la capital y muy demandadas, como puede ser la seguridad, como el tema de la cultura, como el tema del deporte, y como el tema de la salud. Gracias, chicos. Gracias.